I can't go on, I can't go on, when your love is making you beautiful. Bueno, pues nosotros recogemos el testigo de nuestro compañero Germán y Noticias León. Estamos aquí por séptimo día consecutivo en la cuarta gastroferia de Leitarte, porque estamos en fiestas, fiestas de San Juan y San Pedro de León. Muy buenas noches también a todos aquellos turistas que durante todos estos días han elegido León como destino de vacaciones para disfrutar y para conocer no solo nuestra capital, sino también nuestra provincia. Esta noche os vamos a enseñar diferentes reportajes de fiestas. Vamos a ver a los que nos da tiempo de mostrarles, porque claro, aquí en este set nunca se sabe lo que puede suceder. Tenemos una escaleta preparada y cerrada, pero también está abierta a posibles acontecimientos, como por ejemplo el día que estuvieron aquí la peña o bueno, diferentes entrevistados e invitados que nos se van acercando hasta este set de televisión, ubicado en Puerta Obispo, justo detrás de la catedral. Además, vamos a hablarles de dos libros. Por un lado, El Sueño de la Cultural, que se presenta el próximo viernes. Y también vamos a tener con nosotros a Jonathan Diez, que me encanta tener a este chico aquí, luego les voy a explicar por qué, que nos presenta su libro Perdida en el fin del mundo, viviendo una mentira. Le ha costado muchísimo sacar a la luz esta publicación, pero gracias a Lobos Sapiens la tenemos aquí con nosotros. Y también vamos a tener, nos lo va a contar nuestra compañera ahora Natalia. No sé si queréis que conectemos primero con ella o primero con Patricia, con Natalia, porque si ya sabéis que durante todos estos días estamos en la gastroferia degustando las diferentes tapas que los establecimientos hosteleros nos han preparado, hoy aquí, para todos los asistentes, tenemos. Natalia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Emma? Jamón, jamón gratis para todos. ¡Cómo huele! Bueno, antes de nada vamos a recordar también el horario de la gastroferia. Hoy es el penúltimo día, hay que decir que es de 8 de la tarde a cierre. También vamos a recordar, como siempre, todas las casetas. Son 7, concretamente Bocalino, Más y Mejor, Croqueta y Presumida, Cervecería Elhambra, La Casa del Embutido, Tribeca y La Nueva Ruta Jacobea. Y mira quién tengo aquí, un invitado muy especial, Agustín Risueño, que nos está cortando jamón para todo el mundo que se acerque aquí, pueda probarlo. Yo voy a quedarme con él, voy a ver cómo lo hace y, por supuesto, también lo voy a probar. Bueno, Agustín, una cosita. Míranos a cámara, porque es verdad que lo prometido es deuda. Nos lo prometiste el otro día y estás aquí partiendo jamón, cortando jamón, mejor dicho, para toda la gente que se acerque durante las próximas dos horas. En unos instantes vamos a hablar contigo. Yo desde aquí ya vuelvo a jamón, ¿eh? A cuchillo, ahí está. Bueno. También esta noche nos van a acompañar dos grupos leoneses, los Modernos Higienes, que van a actuar mañana en el Jardín San Francisco. Y vamos a tener con nosotros, entre otras muchas cosas, a nuestros compañeros de Es Radio León, porque llega la época veraniega y tienen preparado un programa viajero. Manos arriba de verano viajero. Nos vamos a publicidad... ¡Ay, no! Perdón, ¿cómo nos vamos a ir? Patricia, hija, que se me olvidaba que estaba por aquí. Tú vas a estar con las redes sociales y también vas a dar muchos premios. Entre tantas y tantas cosas que tenemos en el programa, ya pensaba que se iban a olvidar los sorteos y los comentarios que nos llegan de nuestros espectadores y seguidores a través de las redes. Lo primero que tengo que hacer es darle las buenas noches a Paula, que le hemos luchado de menos, que ha estado dos días sin venir por aquí. ¿Se te ha hecho largo? Un poco, sí, la verdad que sí, pero bueno, soy ella también y bien, bien, aquí. Como si hubiera estado, igual. Con ganas de volver. Pues mira, para que empieces otra vez, retomes con mucha fuerza, tenemos un montón de cosas preparadas. ¡Madre mía! ¡Madre mía, como siempre! Tenemos que desvelar muchos ganadores. Muchos ganadores de la taza de ayer, de la primera cesta de gourmet asturiano-santina. Hoy vamos a sortear otra. ¿Y qué más cosas vamos a sortear? Bueno, pues también vamos a regalar dos entradas dobles para el concierto de Leiva, ¿no? Que es este próximo sábado, a través de nuestro correo electrónico. En un ratito os contamos cómo. ¿Y qué más? ¡Ay, madre! Pues también vamos a continuar con el soteo de Benfit Talasso, que nada, que hecha humo ya. ¡Madre mía! Hecha humo, necesitamos 50 invitaciones dobles, no dos, porque con dos no llegamos para nada. No nos vale, no nos vale. Así que, de momento, todo esto. Igual en un rato se nos ocurre alguna historia más y te la tenemos que contar, Emma. De momento, así estamos. Bueno, pues estaremos todos pendientes para conectar con vosotras y también con las redes sociales. En Instagram, en Twitter, en Facebook. 8Magazine, con Z terminado en E, León. Nos vamos a ir a publicidad, pero antes yo quiero que vuelvan a ver estas imágenes del jamón. Acuérdense, Agustín Resueño y Acuchillo. Acuérdense de esto, Acuchillo, porque van a necesitar saberlo para más adelante. Acuchillo. Toda la gente que se acerque hasta aquí, jamón gratis. Por favor, un platito para que, Agustín, nos vamos a publicidad, aprovechamos para degustar este jamón y regresamos. 10 menos 20 minutos de la noche y aquí seguimos en 8Magazine León en fiestas, en las fiestas de San Juan y San Pedro de León. Tenemos que decir dos cosas, porque hoy es un día muy especial. Eso es. Uno, es el día en el que nuestra compañera Coral cumple años, que no sabemos cuántos. No tengo ni idea, la verdad. No, espera, oye, la podíamos llamar. Espera un segundo. Espera, eh, pues cogerá. Feliz, voy a llamar a Coral por teléfono. No la tendremos grabando por ahí, que también puede ser. A ver, pues igual están en un reportaje, porque como saben ustedes que están haciendo reportajes, tanto Coral como Tamara. A ver. ¿Se escucha? Ay, no, no ha podido ser. Luego lo volvemos a intentar. Luego lo volvemos a intentar y le felicitamos en directo, que es el cumpleaños, como decimos, de nuestra compañera. Y también es un día muy especial. Eso es. Va de canciones hoy la cosa, porque íbamos a cantar el cumpleaños feliz. Ay, espera, espera, que me está llamando. Espera, eh. Coral. Hola. ¿Cómo estás? Bien, en casa, cenando. Ay, ¿qué estás cenando? Sí. ¿Qué estás cenando, Coral? Eh, no, no, estaré saliendo en directo, ¿no? Pon la ocho, León, Coral. Pon la ocho, pon la ocho. Que estoy en casa. Pero tienes la tele en casa, ¿no? ¿Tienes tele en casa? Vale, pon la ocho, León, ¿por qué no nos estás viendo? Porque acabo de llegar a casa. ¿Y qué has estado haciendo? Pues, un reportaje. Pon la ocho, ¿ya la tienes puesta? Sí. ¿Y me estás viendo? Sí, sí. Quita el sonido, el sonido no lo pongas, que si no se nos mete por aquí. ¿Me estás viendo? Que diga, te estoy viendo, es que no digo por aquí. ¿De qué color es mi blusa? De esfera. ¿De qué color es mi blusa, Coral? Blanca y negra. Oye, vamos a hacer una cosa. Mira, ven, acompáñanos. Ven. Porque hoy creo que es un día muy especial, ¿no? Sí. ¿Qué día es hoy? Mi cumpleaños. ¿Es tu cumpleaños? ¿Se saben ustedes la canción del cumpleaños feliz? Sí. Coral, esto va por ti. ¡Felicidades, compañera! Muchísimas gracias. ¿Cuántos cumples? Veintiocho. ¿Veintiocho nada más? Sí. Madre mía. ¿Y cómo has celebrado tu cumpleaños hoy? Pues mira, trabajando y luego también ir a hacer el récord de sevillanas en el parque de Juan Morano. Sí. Te lo vamos a ver dentro de poco, mañana seguramente lo veamos. Y bueno, pues me lo he pasado muy bien, que he estado ahí bailando sevillanas y todo. Mañana vas a estar aquí con nosotros para despedir estos días en fiestas, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Quieres decirle algo tú? Felicidades, Coral, que no estáis más sola ni con toda la gente, que también estamos otros compañeros. Todos, de hecho, todos. ¡Felicidades, Coral Manso! Gracias. Un besazo. Gracias. Bueno, pues esto es lo que pasa aquí en directo, claro. Que Coral, que tenemos aquí un plato de jamón, que si te acercas hasta aquí, pues te damos un poco de jamón gratis, ¿eh? Bueno, venga, vamos a continuar, porque decíamos que también, aparte del cumpleaños de Coral y de mucha otra gente que nos está viendo, felicidades a todos también, claro. Hoy es un día muy especial. Hoy es un día muy especial también porque es el Día del Orgullo Gay. Sí. Un día en el que se engloba ya al final todos. No se puede catalogar solamente como el Día del Orgullo Gay porque al final es gays, lesbianas, como es, transexuales y bisexuales. Creo que es, que engloba las siglas. Tenemos eventos aquí. LGTB, sí. LGTB. Tenemos eventos próximamente aquí por la provincia, por todas partes. ¿Empiezas tú, empiezo yo? Sí, el 28 de junio, que si no recuerdo... ¿A qué estamos hoy? 28. Bueno, pues esto ya fue. A las 12 fue la lectura del manifiesto en Espacio Vías. Y el próximo 8 y 9 de julio hay muchas actividades. Son las actividades que nos han mandado. No sé si estos días habrá más. Pero el 8 y el 9 en Astorga, ¿verdad? Astorga con orgullo. Eso es. Y yo no sé si nuestros compañeros tienen una canción. Yo no sé si tú alguna vez has estado en el Día del Orgullo. Yo en Madrid he estado. ¿Ah, sí? Sí. Y la verdad es que es espectacular verlo. Es espectacular porque montan allí una que cualquiera se lo pierde. Te da lo mismo que no seas, en este caso, homosexual o gay, lesbiana, transexual o bisexual. Te lo pasas fenomenal. Y hay una canción que es muy del Día del Orgullo. Yo no sé si nos la pueden poner. Que tiene coreografía. Seguro que la conoces. Sube aquí. Ana, venga, báilala. Atrévete. No, pero espera que llegue el estribillo. Claro, porque yo te la voy enseñando. Seguro que sí te la sabes. Venga, escucha. Mientras tú bailas, yo como. ¿Y si morro? Hombre, claro. ¿Y qué me vas a aplaudir luego? Pero todos conmigo, por favor. Que os la sabéis seguro. Hay que chupar a la gente que también lo está bailando. No solo a mí. Esto es injusto. Te has merecido un poquito de jamón. Gracias. Agustín, está tremendo este jamón. Está bárbaro. Tremendísimo. Vamos a conectar con Natalia para que nos cuente si ya han repartido los primeros platos de jamón. Este es uno de los primeros. ¿Y dónde han ido los que han repartido? Porque Natalia, me imagino que tú habrás probado ya el jamón de Agustín Resueño al cuchillo. Sí, es que se prueba solo con el olor ya. Pero sí he probado un trocito y ya se están repartiendo los platos por todas las casetas y por la gente que está por allí. Y ahora yo me encuentro, bueno, con Agustín, que no sé quién me enfoca a mí. Es que está Javi repartiendo el jamón por los sitios. Y María, vaya azafata. ¿Qué ha pasado, Natalia? Que no te escucho. Ah, aquí está Javi, claro. Bueno, Agustín, ¿qué tal? Oye, vaya arte. Te estoy viendo aquí, ¿eh? Y esta flor que has puesto aquí, qué bonita. ¿Qué tal? Estamos en fiestas, ¿no? Entonces, donde hay alegría tiene que haber jamón. Pues aquí estamos, a cuchillo, siempre. Bueno, cuéntame un poquito cómo es tu trayectoria en esto. Bueno, mi trayectoria es trabajo, trabajo y trabajo. No hay otra manera de hacer nada en la vida, ¿no? Si no es trabajando. Yo llevo trabajando desde pequeño, llevo muchos años en el tema del jamón. He nacido entre el cerdo ibérico, entre la montanera. Y por suerte del destino llevo 25 años en León. Y, bueno, pues, me habéis visto, creo, en todos los bares, en todas las calles. Ahora, pues, con el grupo de cortadores a cuchillo y en la calle Cervantes, pues, yo creo que ya muchos loneses han probado nuestros bocatas o nuestro jamón al corte, con el de las cuatro dominaciones de origen, o de ibérico, como estábamos cortando esta noche. La tienda física Cuchillo lleva un añito, un añito. ¿Cómo lo ha aceptado aquí la gente en León? Bueno, pues, yo creo que muy bien, poco a poco. La gente, al principio, era un concepto nuevo porque no se tomaba nada. Había que ir a comprarte un cucurucho de jamón o de queso o de fuet o un bocata. Y, la verdad, que ha hecho, pues, yo creo que ha hecho barrio, ha hecho zona y mucha gente que sale de vino ya se plantea el tomarse un bocata o alguien que tiene una cena especial en ir a buscar 100 gramos de un jamón rico. Bueno, no tiene solo jamón, hay muchos más productos. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, nuestra estrella es el jamón y, por supuesto, cecina IGP León, para que los turistas, cuando vengan, sepan lo que es cecina de calidad. Y luego, pues, tenemos embutidos de León, embutidos ibéricos, bueno, productos un poco delicatessen. Y también he visto que tienes productos sin gluten, o sea, que la gente puede ir a comer allí bocadillos sin problema. Sí, claro. Yo creo que es una cosa que está integrada en la sociedad. Cada vez hay más personas que no pueden comer gluten o lactosa o tal. Y nos tenemos que adaptar a los tiempos y tomarlo con naturalidad. ¿Y los productos que tienes apuestas por la marca de León, por la provincia, todos los quesos? Por supuesto. Yo, los quesos que tengo solo son de León, el embutido que tengo es de León, que se compenetra muy bien con los productos ibéricos, que es mi apuesta, ¿no? Pero también tengo jamón de León con 18 meses de curación, que se corta a cuchillo, igual que un jamón que vale 300 euros. Se te puede llamar también para fiestas, para eventos, bautizos, comuniones. ¿Cómo tiene que hacer la gente, ¿no?, para seguir ese proceso? Bueno, mucha gente ya sabe, entra en internet o me busca o pasa por la tienda y ahí es donde nos piden información de la calidad que tenemos de los productos y del servicio de cortes. Y luego, pues, tenemos un abarico muy amplio de clientes que ya automáticamente le incluyen nuestros servicios. Ya muchos novios ya no hablan ni conmigo, directamente lo hacen con el restaurante donde se van a casar. Dijiste también que preparas bocadillos, como has preparado para los toros el fin de semana este pasado, y con hitos de todo tipo de productos. ¿Esto tiene éxito? Sí, 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 tiene mucho éxito. El año pasado me hacía mucha ilusión cuando venía a hacer un corte corriendo porque no llegaba, y por la calle ancha verme en los bares de Copas de León tomándose un gin toni y un cucurucho de jamón de a cuchillo. Eso me volvía loco. Y con el bocadillo es igual. Con el bocadillo es igual, claro. Sí, sí. Bueno, pues vamos a recordar dónde pueden encontrarte y dónde pueden encontrar a cuchillo. En la calle Cervantes, número 5, que encima está muy bien situada. Número 7. Número 7, pues número 7, que encima está muy bien situada. Sí. Pues nada, estamos en el corazón de León, pero nos adaptamos a todos los restaurantes que necesiten jamón cortado a cuchillo, a todo catering, empresas. Bueno, en definitiva, lo que intentamos es dar un servicio. Pues muchísimas gracias, Agustín. Te voy a dejar seguir cortando, no te voy a molestar más. Así que, muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia y Agustín, que la gente que se acerca hasta aquí. Ojo, que deguste este jamón, porque está delicioso, lo tenemos aquí. Hay alguien que quiere probar este jamón, que me lo ha dicho, y ha dicho, bueno, pues venga, vente hasta aquí, Álvaro. Habrá que degustar el jamón este, ¿no? Ven, siéntate aquí conmigo en el sofá. Ahí, a ese lado. Coge el micrófono. Porque tú esto ya sabes mucho. Toma, ¿quieres jamón? Sí. Está tremendo, ya verás. Se te deshace en la boca. A ver qué tal, porque Álvaro ya es amigo nuestro, ha estado con nosotros mucho en el programa, ha hecho el promocional del menú gastronómico, ese menú de sobresaliente. ¿Qué tal está? Riquísimo. Ah, que está buenísimo, pero dilo con más energía. Pues está riquísimo. Riquísimo, claro. Bueno, Álvaro, ¿qué tal las fiestas? Cuéntame, ¿cómo las estás viviendo? Pues con mucha energía, muy divertidas, la verdad. ¿Has ido a muchos conciertos? Sí, pero el de Alaska, sobre todo, con demasiada gente. ¿Pero te gusta Alaska? Tampoco es que sea muy fan, pero bueno, por ir a verla tampoco. Ah, bueno, pues eso con tus padres, ¿verdad que sí? ¿Con tu hermano? También. También. Oye, ¿cuándo terminaste el cole? Pues hace... justamente ayer me dieron las notas y la acabé pues más o menos hace una semana. Eso quería yo saber. ¿Qué tal las notas? Genial. ¿Genial? Y encima me han regalado una bici por ellas. ¿Pero los profes o los padres? Los padres. Ah, vale. ¿Y pero todo sobresaliente o cómo? ¿Porque dices genial? Pues lo que no sobresaliente es notable, pero la mayoría da sobresaliente. Pero bueno, ¿y tu asignatura favorita cuál es? Todas. Sí, bueno, todas menos matemáticas. Bueno, yo tengo que deciros que a Álvaro le encanta escribir, que tienes un blog también. Sí, y el canal de YouTube. Y el canal de YouTube. ¿Y de qué hablas en tu canal de YouTube? Pues a la gente que más o menos no sabe qué leer, porque se aburre, pues yo leo un libro y si veo que me gusta, pues me preparo todo y hago un vídeo para que la gente sepa al menos qué leer. O sea, recomiendas los libros que tú has leído. ¿Cuántos años tienes? Once. Once años. ¿Cuándo los cumples? En noviembre. En noviembre, vale. ¿Y cuántos libros te habrás leído? Perdí la cuenta hace mucho ya. ¿Sí? ¿Pero lees mucho, mucho? Sí. De hecho, ayer mismo fui con la nueva bici a la biblioteca y allí ya me llevé un cargamento de libros importante. Pero bueno. O sea, ¿a la semana cuántos libros lees? ¿Más de uno a la semana? Pero bueno, chico. Dependiendo. ¿Cómo? Si es una sí, pues... Claro, depende, ¿no? Madre mía. Bueno, pues, ¿cómo se llama tu canal de YouTube? Zampapáginas. Zampapáginas. ¿Con B? Zampapáginas. Zampapáginas. Ahora le he hecho yo un vistazo al Zampapáginas. ¿Y subes vídeos todas las semanas? ¿O cuando el tiempo te deja? Sí, cuando el horario me lo permite. ¿Y ahora en verano qué vas a hacer? Pues de piscina en piscina, la verdad. ¿Sí? O sea, vas a ir a muchas piscinas. Sí, y aprovechar también para leer y subir más vídeos. Porque, claro. ¿Quién te graba? ¿Te grabas tú? Yo mismo. ¿Tú a ti mismo? O sea, ¿te pones ahí en la habitación? Cojo la tablet, sí, me enfoco a mí mismo. Y ya está. Zampapáginas. Sí. Ahí está. Oye, ya que estamos saliendo en directo en la tele, ¿quieres saludar a alguien? Pues me parece que a todos los profesores que han hecho un curso magnífico, ¿no? Ah, qué bien. A tus compañeros, ¿no? También, también. ¿Sí? ¿Y a tu familia? Claro. A los padres, ¿dónde están? Allí está. Que no lo veo, vale, sí. ¿Tu padre no ha venido hoy? ¿Dónde está? Está por ahí. Ahí está. Ah, míralo, ¿cómo se llamaba tu padre? Juanjo. ¡Juanjo! ¡Juanjo! Le está afectando la edad. Hola, Juanjo. ¿Cómo? Que le está afectando la edad, que ya está rozando los 50. Mira lo que dice tu hijo, que te afecta la edad. Ya rozas los 50, papá. Admítelo. Madre mía. Hoy cuando llegues a casa no cenas. No, ya lo sé. Come jamón porque hoy no cenas. Ya te lo digo yo. Álvaro, muchísimas gracias. A ti. Es un placer tenerte aquí conmigo, ya lo sabes. A ver un programa para los dos juntos, ¿no? ¿O qué? Sí. ¿Sí? Venga. Bueno, gracias Álvaro. Muchas gracias. Un besazo. Tienes la chapa, ¿no? Sí, bien. Bueno, pues tiene la chapa, pero voy a hacer una cosa. ¿Te gusta desayunar, no? Por las mañanas. ¿Y qué desayunas? Pues pan con un montón de leche, la verdad. ¿Pan con mucha leche? Sí. Bueno, aquí no cabe mucha, mucha. Cabe, pero tampoco te pases, ¿eh? Este regalo para ti. ¿Qué te parece? Pues genial, la voy a usar cada vez que vea la 8. ¡Olé! ¡Qué bien! Y cuando no nos veas, también. También. Gracias Álvaro, muchas gracias. Venga, vamos a continuar. Nos vamos ahora, que se me ha caído. Nos vamos ahora con Patricia, con las redes sociales, con Paula, con muchos sorteos, muchos regalos. Hermanos, pillas con la boca llena, porque yo le he tenido que traer un trozo de jamón a Paula. Obviamente. ¿Cómo está este jamón? Brutal. Es que no hay otra palabra, está brutal. Y bueno, a ver, es que Patrick y ahora la compañera no puede hablar. Claro, entonces que, como hemos tenido un día tan feliz con el cumple de Coral, que por favor, yo te digo desde aquí felicidades, que te quiero mucho. Y nada, tenemos que decir ganadores. Ganador de la taza de ayer, Jorge González. Jorge González, enhorabuena. Ponte en contacto con nosotros, te decimos cómo hacerte con esa taza de la 8, que también vas a poder desayunar. Un tazón de leche gigantesco. Y hablando de jamón, que está buenísimo, por cierto. Hablando de jamón. Y hablando de tazas, ¡ay, Dios! Uy, lo que he dicho. Patri, que la has liado. Que no. Es que, ¿qué pasa? Que nuestra pregunta de contenido de hoy, para conseguir esa taza tan maravillosa como la que le acaba de dar Emma Álvaro, que por cierto... Vaya tela, Álvaro, vaya tela. Nos va a quitar el trabajo. Tienen que responder una pregunta. Exactamente. ¿A cargo de qué empresa corre la degustación de jamón que está sucediendo aquí ahora mismo? Jamón que está buenísimo, por cierto. Que se la acaba de ir aquí a la compañía. Nos escriben a 8Magazine, León, 8Magazine, con Z, terminado en E, León, arroba rtvcil.es. Nos envían la respuesta y se pueden hacer con una taza. Pero no solamente con una taza, ¿qué más cosas pueden tener? Pues también tenemos que decir ganadora, si no me equivoco, sí, ganadora de la cesta de Gourmeta Asturiana Santina. ¿Qué quién es? Arroba Marta.Garcia Martínez. Arroba Marta punto... Me encanta decir lo de la arroba. Arroba Marta punto García Martínez. Una de las cestas es tuya, pero solo una. Porque hoy, nada, en unos minutos voy a poner otra vez, vamos a poner juntas en marcha otro nuevo sorteo de otra nueva cesta que tenemos. Oye, porque había dos y mejor, bueno, pues ser un poco... Claro. Vamos a repartir un poco, ¿no? Por supuesto. Así que ese es el sorteo que lanzamos hoy, pero es que lanzamos más cosas. Lanzamos más, más, más cosas. También las dos entradas dobles para el concierto de Leiva, que es el próximo sábado. En el chef, ¿no? En el chef. A través de también el correo 8masinleon.es. Les vamos a pedir que nos cuenten por qué, por qué se merecen esas entradas. Por ejemplo, estábamos hablando, no sé, igual alguien ha encontrado a la mujer o al hombre de su vida. A lo mejor alguien ha decidido iniciar su carrera de cantante en un concierto de Leiva. A lo mejor han decidido, no sé, cualquier cosa. Algo original, algún motivo, alguna cosa. Así que nos llame la atención. Que vamos a estar encantadas de leerlo. Y también seguimos con ese sorteo de las dos invitaciones dobles para Benfittalaso, ese centro termal en la playa de Poniente, en Gijón. Pues todo eso tenemos, Paula. Todo eso tenemos. Y si se nos ocurre alguna cosa más, lo metemos para allá. O sea, recordadles que ese sorteo que iniciamos hoy por primera vez, bueno, por primera, por segunda vez, pero uno nuevo, una cesta nueva de hoy. Les voy a recordar todo lo que tiene para que se animen y participen. Faves, cerdinas, sidra, dulce de manzana, dulce de ciruela, paté cabracho, lata de bonito, un queso de porrúa. ¿Tú sabes de dónde es ese queso? No. ¿No? Habrá que investigar, ¿no? Habrá que participar y que nos toque. Exactamente. Así que no tenemos excusa. Queremos un montón de comentarios esta noche porque los queremos leer. Así que, Emma, nosotras nos quedamos con nuestras redes. Aquí leyendo. Venga, pues dentro de unos instantes seguimos. Ahora vamos a irnos de nuevo a la cuarta gastrocería de Leitarte porque ahí sigue nuestra compañera Natalia con alguno de los gerentes de los dueños de estos establecimientos. A lo largo de todos estos días hemos ido visitando uno a uno y yo no sé si además sigues repartiendo jamón de la empresa a cuchillo. Eso no lo sé, ahora me lo cuentas, Natalia. Bueno, pues ya estoy en la penúltima caseta. Mañana terminamos. Oye, Iván, ¿quién iba a decir que tú y yo nos íbamos a encontrar aquí, en la casa del embutido? Eso digo yo. Bueno, cuéntame un poco qué tal está gastrofería. Pues bien, bien, pero es que el frío nos ha jodido, tío. Ya hemos tenido suerte en los primeros días y ahora ya ha venido este frío y parece que la gente nos anima tanto. Parece febrero. Ya te digo. Bueno, cuéntame la tapa que está haciendo para la gente que viene. Pues teníamos dos tapas que la otra fue un fracaso porque decíamos a todo el mundo que la segunda y no querían. Y ahora estamos haciendo una hamburguesa de cefina, queso de cabra y mermelada de pimiento. ¿Y la que no triunfó, qué llevaba? Piña y langostinos. También era una hamburguesa. Hombre, hombre. No, 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 era un pincho. Era un pincho. Era un pincho. Aquí veo al cocinero. Ven aquí conmigo un poco. Que no se te van a quemar las hamburguesas, no te preocupes. Bueno, ¿es el primer día que estás? No, ¿no? No, llevo desde el jueves ya. Y bueno, ¿qué te está pareciendo? Pues bien. La gastrofería en general. Bien, bien. Un poco de frío estos últimos días, pero muy bien. Oye, pues tú ahí estás calentito, ¿eh? Las planchas está bien. Yo creo que me voy a quedarme aquí con ellos porque hace calor y la verdad que se está muy bien. Y como siempre tenemos regalos. A ver, Diego. Diego, vas a ir tú a regalárselo a la gente y ya que estás fuera, vas a dar esa taza y esas chapas. Y creo que falta una planta. ¿Qué vas a decir de dónde es? Ven aquí. Déjame un momentito. La planta es de Belladona, diseño floral y está en avenida Nocedo número 3. Así que ya saben que si quieren comprar esas plantitas ya saben dónde tienen que ir. A ver, ¿a quién se lo regalas? Pues a esta chica también. ¿A mí estás cómo se asustan cuando te ven? Oye, Diego, deberías de llevarte un poco el micro. Oye, la planta es preciosa, ¿eh? A quien quieras, mira. Una flor pa' una flor. No quieren. Oye, Emma, no sé qué pasa, ¿eh? Bueno, ya está todo regalado. Ya está todo regalado. Así que desde aquí me despido. Voy a quedarme un rato más a ver si entro en calor. Bueno. Gracias, Natalia. Patricia, yo estoy pillando un frío hoy. Impresionante. Pero, bueno, nos ponemos la cazadora y tiramos pa'lante, que esto es así, ¿eh? ¿Qué te iba a decir yo? Claro, es que tú ibas sin cazadora, pero yo la llevaba puesta. Mira. Ah, que vamos iguales de raya. Ah, pues muy bien. Has visto qué bien he hecho. Cerrarme la cazadora, ¿no? O sea, que Natalia es el garbanzo. Espera, espera, vamos a levantarnos. Mira, mira. Esto sí que... A ver. No estaba pensado, ¿eh? De verdad que no. Así nos hemos encontrado las dos. ¿Qué te parece? Pues bien monas que estamos de nuestra tienda. Bien combinadas. Favorita de esfera. Bueno, venga, vamos a continuar porque si te parece... Yo no sé, pero yo ya no bailo más, ¿eh? Por si acaso, te lo aviso. Bueno, pues ya me has dejado planchada. Porque te iba a decir, ¿tú bailas bailes latinos? Bueno. ¿Sabes bailar bachata? Lo intento, pero no lo sé. Lo intento. Si nos pones una bachata, pitú, aquí, la bailamos. Pero después de publicidad. O de publicidad no, después del reportaje, ¿no? Que no nos vamos a publicidad. Que nos vamos con coral a ver un reportaje de bailes latinos. Y a la vuelta, si convenzo a esta muchacha, bailamos un poquito de bachata. Tampoco es tan difícil, ¿eh? La salsa, el merengue, la bachata o el tango son algunos de los estilos musicales de los que vamos a disfrutar esta tarde en la Plaza de Santo Martino. Aquí, al son de música latina. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar. Mulata. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar. La goza. Mulata. Si tú no sabes bailar. Si estás peleado con el sol. Sígueme marcando el paso. Y te aseguro que... Aquí, como siempre, como todos los años, acercando un poco los ritmos cubanos a la población leonesa. La Asociación Cubana, pues si no lo sabes, tenemos 19 años de creación aquí en León. Y durante todo el año impartimos talleres de bailes latinos. Los ritmos cubanos están compuestos de muchas cosas. Tenemos el chachachá, el mambo, el bolero, el son cubano, que es la base de la salsa. Es decir, lo que modernamente se llama salsa es son cubano porque la salsa es la mezcla del jazz con el son cubano. Entonces, pues es lo que se llama salsa, pero muy bien. Muy bien, hoy tenemos salsa, hemos hecho chachachá, vamos a hacer ahora reggaetón también cubano, conga cubana también, todo lo que se nos ocurra hasta las 10 de la noche. Fernando, me han dicho que un gran profesor de bailes latinos. Bueno, eso dicen, hasta el momento he dado todo lo que tengo aquí de cubano. He enseñado a mucha gente de que estoy desde el año dormir aquí y doy clases de salsa, bachata, merengue, pasodole y rumba. Ya que en Cuba aprendemos todos los bailes del mundo entero y más los bailes tradicionales de cada uno, pero lo mío es la salsa. Soy salsero de Pueblo Nacimiento, soy de Santiago de Cuba, donde salió el son cubano. Y de ahí viene la salsa y estoy contento porque ya todos los leoneses saben bailar la salsa, tanto como yo o mucho más que los cubanos. Porque es una cosa que ha nacido aquí en León y los cubanos nos sentimos orgullosos por eso. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo, le sigo la corriente porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo, le sigo la corriente porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. ¿Veis buen ambiente? Sí, 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 sí. Muy alegre y la gente muy participativa. ¿Y qué creéis que están bailando? Pues bailes latinos parece, ¿no? Me suena a mí esto. Hemos salido a bailar las carpas, hemos estado bailando en todas las fiestas que ha habido, o sea que muy bien. La música que ponen es buena, o sea que está muy bien. Fernando ayuda mucho, Fernando y Octavio ayudan muchísimo. O sea que están moviendo a todo el mundo a que venga a bailar a la plaza de Santo Martino y a disfrutar de las fiestas de León. Sí, porque Fernando además conoce mucha gente y entonces saca mucha gente a bailar. ¿Cuál es el género musical que más te gusta bailar? La salsa o la bachata. Me gusta más la bachata, pero la salsa la estoy aprendiendo, así que con el tiempo la bailaré también. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo estáis pasando? Muy bien, muy bien, lo estamos pasando muy bien. Ahora, ¿qué estáis bailando? ¿Un merengue, una bachata? Una salsa. Una salsa. ¿Y en qué se diferencia la salsa de cualquier otro género de música latina? No es que se diferencia, es que cada música tiene su cadencia. La salsa va en seis tiempos, por ejemplo, la bachata va en cuatro, el merengue va en dos, depende del ritmo. Yo estoy disfrutando como un gochín. Hoy es un día más dedicado a la salsa. ¿A usted cuál es el género musical que más le gusta? A mí todo lo latino me... ¡fuah! Pero en general me gusta toda la música. A mí la música es la lengua de los dioses. Dicen que la música y bailar es salud, ¿no? Mucho, mucho. Es muy divertido y claro, en vez de ir a un gimnasio a hacer para arriba, para abajo, tal, pues... ¿Vosotras vais a bailar? A bailar. Y a aprender a bailar, sobre todo, no bailarlo tanto, no, aprender. ¿Es complicado? Los primeros meses, sí. Bueno, hasta que se le coge ahí el ritmo, ¿no? El ritmo y los pasos, porque no solo el ritmo, es llevar el paso todos a la vez. ¿Cómo es que se ha puesto tan de moda ahora el bailar música latina? Porque es muy divertida, es accesible a todo el mundo, tiene mucho ritmo y te lo puedes pasar muy bien. Conoces gente, siempre hay buen ambiente en el baile. ¿Qué género que más te gusta dentro de la música latina? La bachata. Es que es la mía. Como buena dominicana, la bachata. ¿Y qué pasos tiene la bachata que no tengan los otros géneros musicales? Que, aparte de ser un género dominicano de mi país, pues es... Esa música la inventaron los hombres para bailar bien pegaditos a la mujer. Entonces, ahí hay mucho contacto, mucho... La forma de ligar a ella es bailar bachata. O sea, que es ligar, hay que bailar bachata. ¿Qué se diferencia la bachata de la salsa? Hombre, los pasos. Los pasos. Los pasos, la música es distinta también, no tiene nada que ver. La bachata es más dominicana, la salsa es cubana, Puerto Rico. Pues solo tenemos 80 años, les cumplo hoy. Y mucho gusto de cumplirles con todos vosotros. Muchísimas felicidades en nombre de la Ocho León que nos están viendo desde casa. Y esta es mi señora, mira qué guapa la tengo. Ah, sí, preciosa. Bueno, nos vemos muy felices y bailando y disfrutando de las fiestas de León. Yo creo que con 80 años ya cumplimos, ¿no? Si es el consejo para llegar y continuar, hay que hacer alguna vez que otra el amor. Eso es la mejor medicina. Bueno, ¿y qué tal bailando los bailes latinos? Pues oye, hacemos lo que podemos por animaros un poco. Que nadie se quede en casa, hay que moverse y venir a bailar salsa, bachata, lo que mejor os tenga. Pero no os quedéis en casa y moveros. Ya ven que las fiestas de León están cargadas de diversión, música y bailes. Y tú, ¿a qué esperas? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. que alegría que alegría 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 que tengo una novia morena que se llama yo quiero vivir mi vida yo no quiero más problemas yo quiero vivir mi vida yo no quiero más problemas y quiero morirme en Cuba Estupendo reportaje de nuestra compañera Coral. ¿Qué? ¿Estás preparada? Yo lista. Ya sabes. Ya lo has dicho tú, que yo soy fácil de convencer. ¡Hombre, Natalia, si estás ahí! ¿Estás ahí para bailar o estás os voy a juzgar a ver cómo bailáis vas a analizar nuestro baile nuestra bachata os lo merecéis dejamos los micros ¡Arriba música, compañeros! Me abriste las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal una historia repetida solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas de tus ojos Mejor esquivo el polvo no quiero caer de nuevo en esa foto de locura hipocresía total ¿Quién puede amarme al amor? y deféndelo Creo... El jurado. No puedo decir nada malo, eh. ¿Sí? Nos ha quedado muy bien. ¿Estás segura? Muy bien. Sí, sí, no he puesto ni caras. No mientes. Os ha quedado bien, os lo juro. Os lo juro. Muy bien. Hacéis una pareja de baile. Sí, es verdad. Por lo menos sonreímos y ya está. Bueno, de todas formas... Se nos ha perdido alguien, ¿no? Yo creo que está por allá. ¿Dónde está? Por allá, por allá. Vale. Yo creo que lo que tenemos que hacer es bailar con un chico que baile bien la bachata. Que digo que lo que tenemos que hacer es bailar con un chico que baile bien la bachata. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Diego Jimeno! Jiménez. Jiménez. Es un hombre artístico ya. ¡Papallero! Bueno, ¿se acuerdan? Está desde Diego, ¿verdad? Que estuvo con nosotros. Además, justo hace un año presentando estos programas de fiestas y además bailamos. Bueno, bailamos e hicimos de todo. Bueno, ¿qué es de tu vida? Todo. ¿Qué has hecho? ¿Dónde has estado? Bueno, pues he estado justo en el otro lado del mundo. He estado por Australia todo este tiempo y la verdad es que muy bien. ¿Qué tal el inglés? Oye, que lo he mejorado muchísimo, eh. Sí, hombre, sí. Por lo menos puedo mantener una conversación, menos mal. ¿Tenemos que poner una bachata en inglés? No, no, por Dios, no me hagas eso. Ah, vale. Qué vergüenza ya pasar. No, pero muy bien. Pasaré aquí el veranito, conseguiré un nuevo visado y volveré para allá. ¿Te atrevas a bailar la bachata con Patricia? Con Patricia. Porque conmigo ya bailaste el año pasado. Pero bueno. Pues venga, Patrick. Si tú me guías... Te lo aseguro, eh. Atentos, eh. Esa no voy a ser yo. ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo. Que levante la mano, por favor. ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza. Pa' que salga de mi corazón. Si alguien va a hablar del amor. Te lo aseguro. Esa no voy a ser yo. Esa no voy a ser yo. Un placer, Diego, tenerte aquí de nuevo. Siempre me pones en estos compromisos, eh. Siempre, siempre. ¿Qué tal, tu hermana? Muy bien. ¿Por dónde anda? Pues ahora mismo creo que estaba por Barcelona. Acaba de llegar de Italia. También está recorriendo todo el mundo con el trabajo. La verdad es que está muy contenta y todos nosotros también. Qué bien. Un aplauso para Diego, por favor. No, por Dios. Muy fuerte. Muchísimas gracias. Gracias. Acompañaros. Me hacía mucha ilusión venir aquí a veros. ¡Ay! Nos vamos a publicidad y regresamos en unos instantes aquí en 8 Magazine León en fiestas. Son las 10 y 20 minutos de la noche y aquí continuamos en 8 Magazine León en fiestas. Vamos a tener a lo largo del tiempo que nos queda muchos entrevistados. Vamos a hablar de muchísimas cosas, pero antes, Natalia, una recomendación para todos nuestros telespectadores. Sobre todo para vosotras que habéis estado bailando y os va a venir bien. Lesana, salud natural, no busques más. Todo en un mismo centro. Estética, nutrición, actividades físicas, fisioterapia, homeopatía, todo a tu alcance para sentirte tanto por dentro, tanto bien por dentro como por fuera. Cuídate de forma natural, cuídate con Lesana. Si queréis ir o tenéis que acudir a Avenida de los Reyes Leoneses, número 12 en León. Muy bien. Bueno, pues ahí nos queda esa recomendación. Bueno, vamos a presentaros a nuestro próximo invitado. Es el autor de este libro, Perdida en el fin del mundo viviendo una mentira. Una edición que está a punto de agotarse. La primera edición de este libro está a punto de agotarse. Jonathan Diez, buenas noches. Buenas noches y gracias por tenerme aquí en mi tierra. Sí, porque eres leonés, aunque tú viajas mucho, y yo tengo que decir que, bueno, no nos conocíamos, pero yo sé que había oído hablar de ti, porque tengo muchísimo aprecio a tu madre, Pilar. Lo sé, ella a ti también. Es una gran mujer, no la ha pasado bien. La verdad es que no. Han sido un par de años malos, la verdad es que sí. Recordamos, hicimos, cuando fuimos a Israel hace exactamente, no sé si fueron tres años, hace ya tres años, aproximadamente ya no me recuerdo. Fuimos a Israel e hicimos ahí el programa Paisanos, Paisanos desde Israel. Y conocimos a Pilar, a su madre, una leonesa de trabajo del camino, casada con Jaime Einstein, judío. Judío, pero que también ha escrito mucho con referente a la herencia judía de aquí, de nuestra tierra. Sí, sí, sobre todo el libro de un gran judío y gran leones, que fue Moisés de León. Vivían felices, muy felices, se querían muchísimo, mucho. Y un día Pilar amaneció con una triste noticia. Falleció Jaime Einstein y nos apenó muchísimo a todos, porque le queríamos todos muchísimo. Un gran hombre. Desde aquí, Jaime, un besazo enorme, porque eras, lo dije además en su momento, un hombre de los pies a la cabeza, muy respetuoso con todo, muy sabio y buen marido. Hiciste muy feliz a Pilar y eso sus hijos siempre te lo van a agradecer. Y cuando me llamó Pilar y me dijo, tengo un hijo que se llama Jonathan, que acaba de publicar un libro y me gustaría que hablaseis con él, dijimos, bueno, por favor, que venga ya. Además, hay una cosa que a mí, no sé si la puedo adelantar, lo que comentaste antes en publicidad de Pilar. Sí, puedes adelantarlo. Bueno, adelántalo tú. Jaime dejó unas novelas inacabadas y ahora mi madre, Pilar, está trabajando en ellas para ver si en breves podemos publicar las nuevas novelas, desgraciadamente póstumas, pero de Jaime Einstein. Pilar, desde aquí todo nuestro apoyo y nuestro ánimo. Si necesitas cualquier cosa, ya sabes que estamos aquí para lo que necesites y sobre todo después para promocionar el libro, por supuesto. Bueno, vamos a hablar contigo de este libro, porque hoy es lo que toca. Perdida en el fin del mundo viviendo una mentira, Patricia. Ya el título, solamente el título, intriga. Así que para empezar por algún sitio, cuéntanos qué te animó a escribir. Bueno, realmente yo llevo escribiendo toda la vida. Cuando era adolescente escribía cartas de amor para mis compañeros. A ellos les funcionaban, a mí no. Y luego escribí canciones, estuve en un grupo musical. Y además en mi familia tenemos un guionista de cine, artistas, músicos, escritores. Y la vena estaba ahí. Nunca me atreví, pero conocí a Jaime Einstein. Y Jaime Einstein, cuando conversábamos, cuando leía lo que escribía, al final terminó por decir, Jonathan, tienes que escribir. Me animé, escribí y este es el resultado. Decías que te animaste al principio del todo cartas de amor, canciones. Y en qué momento dices, bueno, pues voy a ponerme a escribir un libro y además de ficción. Bueno, realmente no es ficción. Esa es una de las grandes mentiras que he dicho. Realmente es novela histórica. Nos has engañado un poco. Es novela histórica. Espera, porque tenemos un rótulo que lo pone. Entonces hay que cambiarlo enseguida. Realmente es una novela histórica de una historia que todavía no ha pasado. Pero que por desgracia pasará. Natalia, un segundito, hija, te voy a pasar el micro. ¿Y el futuro que se propone en el libro es imaginario o está basado en la ciencia? Investigué muchísimo, mucho, un montón. Me pasé horas y horas en bibliotecas, internet. Y realmente es una de las hipótesis que podría, y desde que gobierna Donald Trump, será una de las cosas que pueda pasar a este planeta. ¿Y tienes pensado hacer algo más aparte de este libro? ¿Crear más? ¿Está cocinando algo más? Sí. En la cocina hay exactamente ahora mismo siete ideas. Algunas ya han empezado a escribirse. La segunda parte de esta novela y luego otras que no, aunque también están englobadas en el género de ciencia ficción, porque la ventaja de la ficción es que puedes decir lo que quieras sin que nadie se ofenda. Pero bueno, son temáticas distintas. Una sobre terrorismo internacional, otra sobre las máquinas como nos pueden llegar a dominar. Hay varias cosas cocinándose. Mira que no hay temas para escribir. Y tú lo que quieres es hablar del cambio climático. Algo que, aunque parece ser que preocupa a todo el mundo, en realidad preocupa a muy pocos. Quiero decir, quiero decir, quiero explicarme. Todo el mundo habla del cambio climático. Todo el mundo habla de que podemos tener un problema en un futuro. Nuestros hijos, nuestros nietos pueden tener. Nosotros a día de hoy podemos tener un problema. Pero muy poca gente está haciendo cosas para cambiarlo y para que ese futuro del que tú hablas en el libro no llegue. ¿Por qué escribir sobre esto? Es decir, ¿qué es lo que te ha animado a escribir sobre este tema? Como bien has dicho, aunque todo el mundo sabe que hay cambio climático desde hace poco, porque hasta no hace mucho todavía grandes pensadores, grandes científicos e incluso políticos lo negaban. Pero bueno, ya es un hecho que el cambio climático está. Pero aún así seguimos viéndolo muy lejos, excesivamente lejos. Y no nos damos cuenta de que el efecto dominó hace que todo se acelere. En el libro, además, aunque cuando lo escribí para ser un poco más entretenido, rápido o ágil, pues adelanté fechas de lo que podría pasar. Pero solo hay que mirar al cielo. Según los refranes, hasta el 40 de mayo no te quites el sallo, yo me lo quité en abril. Y en agosto enfría el rostro, mirar qué fechas, y estamos todos con chaqueta. Sí, es verdad. Y en septiembre, octubre continúa el calor, porque después hay muchísimo más calor. Hoy vi en el telediario, por ejemplo, que el mar Mediterráneo está muy por encima de la temperatura a la que debería estar en estas fechas, dos grados y medio. Significa que en agosto, si seguimos en esta tesitura, subirá cinco o siete grados, morirán muchas especies vegetales y animales, y además fomentará el calentamiento global, porque precisamente es el mar el que termorregula. Si el mar está caliente, el planeta se calienta más. Me imagino que la labor de documentación habrá sido muy extensa. Mucho. Un gran trabajo. Ha habido que investigar, y además ha habido que investigar en páginas no oficiales, porque todo lo oficial se oculta, se maquilla, no te dan datos de verdad. Entonces, hay veces que hay que buscar atajos o otras opiniones, pero siempre basadas en la ciencia. Eso sí lo tenía muy claro. No quería inventar, sino quería plasmar una realidad. Yo por lo que nos estás contando, ahora sin ninguna duda, me resulta un tema muy interesante y arriesgado. No sé si tú te encontraste problemas a la hora de poder sacar a la luz este libro. Sacar a la luz un libro, sea de la temática que sea, es una tarea casi más difícil, o por lo menos para mí, que escribir el libro. Cuando tú escribes un libro es porque, bueno, tienes ahí algo, tienes facilidad de palabra o de escritura, y no es tan complicado. Pero luego encontrar, sobre todo en escritores que publicamos por primera vez, alguien que confíe en ti, una editorial que no te intente hacer lo típico de, no, tú me das dinero, yo te publico los libros que quieras. O que no tengas que recurrir a tu autopublicación total, que eso implica que no te corrijan el libro, que no lo vea una persona profesional, es muy complicado. Yo tuve mucha suerte porque el editor que editó, valga la redundancia, el libro de Jaime, me abrió la puerta, ¿vale? Desde aquí le doy muchas gracias a Reñones, José Antonio Reñones, porque me abrió la puerta, leyó mi libro, y una vez que lo leyó ya le gustó, le enganchó mucho, aunque él nunca había publicado ciencia ficción. Novela histórica. Novela histórica, cierto es. Y tuve mucha suerte, pero otros compañeros, recientemente me encontré a un viejo compañero de instituto, que es un gran poeta, ha empezado a leer sus libros, ya lleva tres, pero no ha vendido apenas pocas novelas de su poesía, y además es una poesía muy fresca, muy nueva. Y yo soy más de novela, no tanto de poesía, y me ha encantado. Y no encuentran ese tirón. Yo he tenido una grandísima suerte, la verdad. Y Jonathan, ¿un escritor en qué se inspira a la hora de crear los personajes? ¿Te los inventas? ¿Son fantasías? ¿Son reales? Mira, justo no hace mucho estuve hablando, tuve esa misma conversación con una persona, porque oí una entrevista de un escritor español que había escrito una novela de unas 2.000 páginas con unos 500 personajes dentro de la novela. Y le estaban entrevistando cómo hacía y decía que se los inventaba. Yo realmente no creo que un escritor sea capaz de inventar un personaje. Yo, por lo menos, todos los personajes que hay en la novela son gente conocida. Y quien lee la novela, muchos se pueden ver reflejados. Siempre me inspiro en gente. Seguramente, cuando escriba la siguiente novela, si la leéis, diréis, uy, a mí esta persona me suena, uy, estas características, uy, esta personalidad... Siempre te tienes que inspirar en gente. Un ser humano es muy complejo. Crearlo de cero a mí me parece imposible. Así que siempre me inspiro en gente real. Bueno, Perdida en el fin del mundo viviendo una mentira es el libro de Jonathan Diez. Aquí lo tienen ustedes. Léanlo, porque además he estado teniendo muchísimas buenas críticas. Léanlo y luego nos comentan. Nos comentan y sobre todo a él en su página de Facebook. ¿Qué es exactamente cuál? Es Jonathan Diez. Bueno, a visite localizan. Y si no, Jonathan Diez habrá muchos, me imagino, ¿no? Sí, pero bueno, escritores de León, creo que solo hay uno. Ah, bueno, vale. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido todo un placer tenerte aquí. Todo lo que necesites, aquí estamos. Muchísimas gracias a vosotras. Y nosotros vamos a continuar, Patricia. Sí, vamos a continuar. Yo me voy a marchar con Paula, pero antes de marcharme tienes que probar nuestro jamón. Ah, sí. Porque si no, yo no me voy a ir tranquila. Me parece buena idea. Os dejo con él. Ahora me contáis el veredicto. Yo de momento me voy con Paula. Mira cuánto jamón por aquí, por Dios, me estáis haciendo sufrir hoy. Paula, tenemos muchas cosas que recordarles. Porque ya se las hemos adelantado, pero muchas cosas que recordarles. Hay que recordar, hay que recordar. ¿Por dónde empezamos? Pues nada, primero que tenemos el sorteo de la cesta de Gourmeta Asturiano de Santina. Bueno, Santina. Y que decimos pues lo que lleva. Madre mía. Faves, cerdinas, sidra, dulce de manzana y de ciruela, paté cabracho, lata de bonito y un queso de porro a semicurado. Mira, tengo ya aquí... Ah, ya lo vas a poner. A puntito estoy. Madre mía. Me queda poner el texto. Lo tengo aquí en la pantalla ya preparado. Madre mía. Rigoroso directo, que no se diga. Madre mía. Ese segundo sorteo, esa segunda cesta, lo tengo ya preparadísimo. Nada, en cuanto nos despidamos yo lo voy a dar para que empiecen ustedes a comentar. Pero tenemos más cosas. Yo no hago más que ver jamón por todos los sitios. Estoy sufriendo. Y es que ese jamón tiene un nombre y un apellido que va a ser la respuesta a esa pregunta que estamos lanzando. ¿Qué empresa es la que nos está facilitando, la que nos está haciendo la boca agua con este jamón? Y esa es la respuesta para ganarse nuestra taza de 8 Magazine. Si responden a esa respuesta en nuestro correo 8magasinleon.com Eso es. Pueden llevarse esa taza maravillosa de gráficas que arte. Bueno y además de la taza también nuestras chapas. Nuestras chapas. También se pueden acercar hasta aquí. Les damos una encantado. Si quieren hacer una taza, una chapa, un montón de productos, más personalizarlos en gráficas que arte. Sí, allí nos lo hacen todo. Fantástico, ya ven. Fenomenal. Pero no solamente tenemos que hablar de eso, es que tenemos más sorteos. Tenemos que recordar que también vamos a regalar dos entradas dobles para el concierto de Leyva. Y le recordamos que lo único que tienen que hacer es mandar un correo al mismo correo que he dicho anteriormente diciéndonos por qué creen que se merecen esas entradas. Pues eso, una respuesta original y que nos llegue. Valoraremos la originalidad, eso lo tenemos que decir. Pero por favor que sea real también. Sí, por favor. No se vayan a inventar nada raro. Y recordarles también que tenemos pendientes esas dos invitaciones dobles cuyo ganador, bueno ganadores, diremos mañana. Mañana ya, o sea que les quedan las últimas 24 horas para participar. Dos invitaciones dobles para el centro termal B en Fitalaso, en Gijón, en la playa de Poniente, creo que es. Sí, ese circuito termal, ese centro de ocio, de belleza, madre mía. Yo también me quiero ir, es que yo quiero todos los sorteos que hay aquí. No sé si nos han llegado comentarios, de momento no, de momento no tenemos nada. Pero sí que es verdad que hay muchos me gustas, como siempre. Muchos me gustas. Nos quedamos revisando para que la próxima vez que conectéis con nosotras, pues os contamos a ver si hay novedades. Muy bien Patricia, quédate ahí porque enseguida vas a recibir a una nueva invitada, a Ana Rodríguez. Vamos a hablar con ella de ese libro, El sueño de la cultura, el que se va a presentar el viernes. Así que ahora va a hablar Patricia con Ana y nos lo va a contar todo. Nosotros aquí vemos la tele, pero también escuchamos la radio, sobre todo es Radio León. En el 90.2 León y en el 97.7 Astor Galabañeza. Escuchamos a Arturo, escuchamos a Anaís, escuchamos a nuestra compañera de informativos, Elena Rodríguez. Escuchamos a mucha gente y no se me ocurre nadie más a quien escuchar. Ay, hombre, Jorge Callado, si estás por aquí, perdona. A Jorge Callado también lo escucho de vez en cuando. Te echaba de menos. ¿Cómo estás? Ya sabes que eres la mujer de mi vida que me has dado calabazas y no has querido venir a mi programa de radio. Todavía, todavía. No me has vuelto a invitar. Te dije, invítame. Una vez solo. Pues invítame otra vez más. Tienes que insistir. Yo me hago de rogar, hijo. Pues te voy a invitar y además te lo vas a pasar muy bien en este mes de julio. Ahora te cuento. Bueno, manos arriba. Manos arriba, venga. Esto es un atraco. Sobre todo en verano, porque lleváis haciendo manos arriba ya toda esta temporada desde septiembre en Es Radio León. Y ahora llega el veranito y para qué descansar. Es absurdo. Vamos a seguir trabajando y además vamos a hacerlo a lo grande. Lo que vamos a hacer es viajar por diferentes ayuntamientos llevando la radio a estos municipios con un equipo de profesionales de AUPA. Que tú me vas a presentar porque has venido con ellos. Sí, hemos acabado. He venido con unos pocos a los que he podido engañar, pero hay muchísimos más. Hemos acabado la temporada en el estudio de manos arriba desde ese programa del consumidor. Y ahora lo que vamos a hacer es, como Mahoma no va a la montaña, pues que la montaña vaya a Mahoma, ¿no? Entonces vamos a ir por distintos pueblos, localidades de la provincia a hacer nuestro programa de consumo. ¿Con qué fin? Pues con el fin que tiene este programa, ¿no? Que es quitar la venda de los ojos a todos, porque todos somos consumidores y aprendamos un poco. Entonces, pues vamos a estar en distintos ayuntamientos. ¿Y en dónde vamos a estar en verano? Pues en las piscinas. Ya de movernos y coger la maleta, pues vamos a las piscinas, ¿no? ¿De las piscinas a bañaros? A trabajar. Y luego ya... ¿No te vas a meter en las piscinas? Eh, yo te puedo comentar una anécdota. El año pasado hicimos una apuesta, además fue en Valencia, Don Juan, donde empezaremos este año la temporada, el próximo lunes, que yo dije que yo no sé nadar. Dije, no, bueno, sí sé nadar, pero no sé flotar. Entonces, como tenemos a nuestros socorristas, se empezaron a reír. Sí. Además, en directo dije, vamos a hacer una prueba y además la vamos a grabar. Eh... Nada más que acabar el programa, vamos a la piscina y comprobamos que yo no sé flotar. Lo hicimos. Lo grabamos y lo metimos en las redes sociales. Sabía flotar. Eso sí, cuatro o cinco socorristas alrededor mío por si hacían... Por si acaso, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a hablar con parte de tu equipo. Sí. Tenemos con nosotros a Emilio Blanco, nutricionista. Eres tú. Hola, Emilio, ¿cómo estás? Muy bien. Cuéntanos cuál va a ser tu labor. Bueno, pues, como ha dicho Jorge, vamos a sacar el programa a la calle, ¿no? No sé si... Compañeros, ¿él está escuchando? No se escucha. A ver, por este... Espera que... Eso es. Bueno, pues, como bien ha dicho Jorge, vamos a sacar el programa a la calle, ¿no? E intentaremos, pues, tocar temas que interesen, pues, a las personas que nos están viendo en directo en ese momento, cuando estamos haciendo el programa, o las que nos estén escuchando... Y no sé, en principio no hay ningún tema fijado, ¿no? O sea, puede ser cualquiera. En un... No sé, puede... Trataremos tema de los bocadillos, los helados, ¿verdad? Que decías, aquí hablaremos de la fruta, hablaremos de la hidratación... La gente también puede preguntar. Sí, sí, la gente puede preguntar. Los telespectadores, ¿no? Puede llamar. De hecho, hemos tenido ya los programas del año pasado, sí, la gente sí, se anima, sí, sí. Se anima a preguntar. Marta Herreras, psicóloga, cuéntame cuál es tu función. Buenas noches. Bueno, pues, nosotros vamos a hablar de todos aquellos aspectos relacionados con la psicología y, si puede ser, vamos a enlazar psicología y verano. Que, aunque parezca que no, sí que tiene relación. Por ejemplo, se me ocurre en el tema de educación y temas infantiles, pues, ¿qué hacemos los papás y las mamás con los niños en el verano? ¿Campamentos sí, campamentos no? ¿Qué hacer con aquellos niños que consideramos, pues, más tímidos? O si es bueno meterles en este tipo de actividades. Bueno, también, pues, se nos ha ocurrido que podemos hablar de temas de pareja. ¿Qué nos pasa a las parejas en el verano, que estamos más tiempo juntos, discutimos más? O, quizás, al contrario, lo pasamos mucho mejor. Las estadísticas parece ser que dicen que después del verano es cuando más índice de divorcio se suceden al acabar las vacaciones estivales. Entonces, bueno, pues, todos esos temas y muchos más que se nos van a ir ocurriendo. Porque el año pasado, ¿te acuerdas, Jorge? Nos surgió un tema así de improvisto, que fue el Pokémon GO, ¿no? Sí, sí. Se revolucionó el verano con el Pokémon GO. Vamos, veíamos Pokémon por todos lados. Así que hicimos un programilla sobre el Pokémon, en qué consistía, si tenía beneficios, si tenía perjuicios, bueno, todas esas cosas. Igual la gente también, a través de las redes sociales, no sé si os pueden preguntar, os pueden sacar algún tema y le podéis ayudar. Bueno, por supuesto, estamos encantados y, además, eso, bueno, nos enriquece muchísimo porque nos puede ampliar temas y nos puede aportar puntos de vista que, a lo mejor, a nosotros no se nos ha ocurrido. Así que estamos encantados de que la gente llame, pregunte, colabore y lo que sea. Bueno, no me olvido de ti, José Manuel Herrero, ¿no? Y, además, el más importante porque la base de esta idea que nacía el pasado año es la delegación y la Federación Española de Salvamento y Socorrismo porque vamos a piscinas. Y vamos a piscinas para pasárnoslo bien. Vamos a piscinas porque es un núcleo muy importante de actividades donde se reúne mucha gente y donde también hay muchos peligros. Y hemos decidido apostar por la delegación que está haciendo un gran trabajo para que nos enseñe, nos eduque y en momentos fastidiados sepamos actuar. Y para eso tenemos a José Manuel, al mejor. Bueno, pues yo creo que nadie mejor que tú me puede explicar de lo que quiere hablar. Pues nada, nuestra función principal en la idea esta que nos han propuesto es el tema preventivo, informar a la gente de las normas que hay en las instalaciones acuáticas y por qué están esas normas y luego la función de salvamento y socorrismo, que es la función del socorrista en caso de actuación, qué tiene que hacer y cómo tiene que hacer. También queremos tocar un poco el tema de primeros auxilios. O sea, que la gente tenga conocimientos básicos del tema de primeros auxilios en caso de que si el hijo se ahogue, qué tiene que hacer o cómo tiene que pedir ayuda y situaciones. Yo siempre he dicho que los primeros auxilios son importantísimos. Yo creo que lo tendrían que enseñar a todo el mundo. Que todo el mundo supiese de primeros auxilios es muy importante porque, claro, te encuentras con un caso y no tienes ni idea qué podrías. Por ejemplo, en la piscina el socorrista, claro, lo sabe, pero los padres, ¿les vais a explicar? Mira, te puedo comentar. Nosotros tenemos una escuela salvamento de socorrismo aquí en León que tiene 700 niños, son 700 padres. Hemos hecho un aula-taller para esos 700 padres para explicarles en caso de que una persona pierda el conocimiento que tienen que hacer, posición lateral de seguridad, reanimación cardiopulmonar, o sea, conceptos básicos que debe saber cualquier persona que en una situación de peligro, en una situación de estrés, lo que tendría que hacer primero es controlarse y luego aplicar estos protocolos que están muy estandarizados, son muy sencillos, aunque la gente cree que es muy complicado, es bastante sencillo, y es seguir un protocolo, nada más. Muchas gracias. Bueno, Jorge, nos queda decir a qué ayuntamientos vais a acercaros. Bueno, pues tenemos todo el mes completo. ¿El mes o los dos meses? No, el mes. ¿Solo es julio? Sí, sí, déjame descansar en agosto un poquito. Ah, o sea, que agosto si descansas. Voy a descansar un poquito. Vale. O sea, que en julio no vas a ver en todo el mes, o sea, perfecto. Y en agosto tampoco porque te vas. Claro. O sea, que fíjate. O sea, que en dos meses no nos vemos. A ver cómo lo hacemos ahora. Pues a ver cómo lo hago yo. Empezamos el lunes. Yo creo que el mejor sitio para comenzar una aventura, un proyecto como este, es Valencia-enjuán, con ese parque acuático que tiene, que es el más representativo de la provincia y de todo el norte de España. Y vamos a estar tres días luego, vamos a ir a Santa Avenida de las Baldoncinas. ¿Se me olvidará alguno? Seguro. Yo los tengo aquí, eh. Vale, vale. Pues si tienes ahí la chuleta, mucho mejor. Estaremos en la Pola de Gordón, estaremos en Beguellina de Órbigo con la Feria del Ajo, estaremos en Santa Coloma de Somozas, en Boñar, también estaremos en Cistierna, donde cerraremos toda esta campaña. Y yo creo que, no sé si se me ha olvidado alguno más. Cistierna y León Capital. Y León Capital. Si vamos a la nueva piscina que han abierto ahora mismo en Supera, también estaremos allí. Y tendremos más cosas, eh, tendremos abogados, tendremos hasta, vamos a hablar de una sección de sexo también. También, eh. Y... ¿Pero solo vais a hablar? Solo vamos a hablar, solo vamos a hablar, solo vamos a hablar. Bien, bien. Teoría, teoría, teoría. La práctica ya veremos. Que la haga cada uno en su casa. En su casa. O donde quiera. Y luego, claro. Tendremos también nuestro momento, nuestra desconexión, nuestro paquete de deportes, porque en julio sigue funcionando el deporte y estaremos muy pendientes de lo que ocurre con todos los equipos más representativos. Principalmente con la cultural y deportiva lonesa, que ya ha comenzado esa aventura en la segunda división y todas las novedades que vayan sucediendo, les contaremos desde los distintos puntos de la provincia donde estemos. Cultural, Ademar, Agustinos, todo también tendremos ese espacio, el deporte. Y ya te digo, será todos los días de tres a cuatro desde distintos ayuntamientos. ¿En una hora os va a dar tiempo a todo esto? Y más. Madre mía. Bueno, he pedido permiso a Arturo también para que me deje un poco en esa mañana con Arturo Martínez para ya dar entrada a donde estemos y allí también haremos una entrevista especial. Va a ser divertido, va a ser entretenido. Es deporte, perdona, es radio desde el 90.2 en León 97.7. Os lo vais a pasar, se lo van a pasar muy bien. Yo te propongo una cosa. A ver, porque yo te voy a proponer otra. Vale, yo te propongo primero una. Ven a uno, al que quieras. Sí. A uno, para que la gente no piense que siempre me das tus calabazas. Tú me has dicho, ven, y mira, aquí estoy. Vale. Con todo este equipazo. Yo voy a ir a uno. Vale. Con una condición. ¿Cuál? Que es mi propuesta. No me hagas nadar. No, 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 no para nada. Vale. Solo te voy a hacer tirarte de cabeza. ¿A dónde? Al asfalto, Jorge. Pues al agua. ¿Pero cómo me va a tirar de cabeza? Si no sé... Bueno, pues ya sabes lo que te va a pasar. De barriga. Te enseñamos. ¿Eh? Está hecho que te enseñamos, no te preocupes. Yo el día que vaya, quiero ir a donde haya piscina. Sí. Ahí estaremos. Y quiero ver cómo te tiras... De cabeza. De cabeza, que no de plancha, eh. Bueno, si luego... De cabeza. Yo lo grabo y lo subes al Facebook del programa. O sea, esa es la condición para que estés conmigo en un programa. Eso. A ver, no. Realmente no te iba a poner ninguna condición. Te lo iba a proponer. Pero ya que tú me pides algo, pues digo, pues aprovecho. Eh... José Manuel, será posible. Me vistes nadar. Él sabe hacer primeros auxilios. Que no pasaría nada. No, y además tenemos socorristas en todas las piscinas. En un par de días le enseñamos sin ningún problema. ¿Sí? Vale. Pacto de caballeros. Pacto de caballeros. Y de señoritas. Pacto de caballeros. Pacto de caballeros. Hecho. De cabeza. Te digo una cosa, yo no sé. No sabes tirarte de cabeza. No tengo ni idea. Así que... Bueno, oye, pues nos tiramos los dos. Y que la audiencia, nuestros tres espectadores, voten a ver quién se tiró mejor. Ya, es que yo me guardo el salir en bikini para la portada del interview o alguna de estas. Ah, ya. Ahí yo no cuadro, ¿verdad? Vale. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Manos arriba. Tienen que escucharles en julio de 3 a 4 de la tarde en el 90.2 León y 97.7 Estorga La Bañeza. Nos vamos con nuestra... No, espera. Antes de irnos, Javi, date la vueltecita, un segundo, que te estoy viendo desde aquí. ¿Ves ese hueso vacío? Limpito, limpito, limpito. Agustín, ¿qué ha pasado ahí? Madre mía. Pero si no hay jamón. Y claro, si miro un poquito más a mi izquierda... Javi, acércate a Patricia cuando puedas. Que ya sé dónde está el resto del jam... ¿Dónde está el resto? No. ¿Dónde está el jamón? Acércate, acércate. Pincha a Javi. Carlos Ochoa. Ahí está. Patricia, ¿qué está pasando? ¿Tanto coméis? Te iba a decir que el jamón es que está aquí. Pero bueno, ¿es todo para vosotras? Todo, todo para nosotras. Es que como tenemos mucho de qué hablar y no nos va a dar tiempo aquí, pues ya he dicho yo, pues nos ponemos aquí con unos cuantos platos de jamón porque Ana y yo tenemos aquí para hablar largo y tendido. Entonces, bueno, pues que estemos con habituallamiento, como quien dice. Bien rodeado, sí. Ana María Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches. Vienes a hablarnos de tu sexto libro. Sexto libro infantil sin cuenta. Se llama... Lo tengo yo por aquí. El sueño de la cultural. Eso es. Sabía yo, si es que lo tengo yo aquí apuntado. El sueño de la cultural. A mí me llama la atención. Bueno, te voy a preguntar nada en unos minutos por ello. Porque me da mucha curiosidad que justo hayas sido aquí con todo el auge que está teniendo la cultural por su ascenso. Esto me lo vas a contar nada en un segundín. Pero, sobre todo, tenemos que, bueno, a todos los espectadores contarles que se va a presentar este libro, nada, pasado mañana, el viernes. El viernes, el día 30, a las 6 de la tarde, en el Palacio de Condeluna, con un montón de sorpresas, un montón de regalos de la cultural. Vamos a tener una sorpresa de 300 kilos. Vamos a tener, además, también a los veteranos culturalistas. Lo único triste es que la plantilla no va a estar. La plantilla de los actuales jugadores no están, lógicamente, después de todo el esfuerzo que han hecho, están de vacaciones y están, bueno, pues tienen que preparar para una nueva etapa dura, con lo cual no les podemos pedir ese favor. Pero vamos a tener, de verdad, sorpresas interesantes. Una actuación muy bonita, también deportiva, y sobre todo, que creo que va a ser muy entrañable allí a los auténticos veteranos de toda la vida, jugadores de la cultural. Yo creo que va a ser muy bonito. Me decías... Yo es que me he quedado con una cosa. Una sorpresa de 300 kilos. No me estoy imaginando a ninguno de los veteranos que pese 300 kilos. Te lo tengo que decir, así que yo no sé si me puedes desvelar cuál es esa sorpresa. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Miro por allí y a ver si me dan consentimiento. Pero bueno, lo voy a hacer. Se trata... El cuento habla de un sueño. Ese sueño es un leoncito. Es un sueño que tiene una niña, de la cultura al que asciende, todo simbólico, representaciones. Y ese leoncito está enfermo. Vienen los rescatadores. Bueno, hay que leer el cuento. Y de repente, el león resucita. Y ese león es el que va a estar allí, recibiendo a los niños, en la puerta del Palacio Conde Luna, para que se hagan fotos. Y bueno, que es una monada. Es muy bonito. Es muy grande. Es de caucho. Y pesa 300 kilos. Por eso lo de la sorpresa de los 300 kilos. 300 kilos. Nada más y nada menos. Ahora sí, voy a recuperar esa pregunta que te he lanzado al principio. Yo no sé si tiene algo que ver que hayas lanzado este nuevo libro, tu sexto libro, con el ascenso de la cultural. Claro que sí. Claro que sí. Mira, el tema... Siempre hago cosas leonesas. El año pasado saque el de Urraca, que vamos por la segunda edición. Y este año quería hablar de la cultural, pero por muchas razones. Yo quería, primero, empaparme yo y conocer qué es la cultural. Qué es un juego que mueve a tantísimas personas, tantas pasiones, y que además he empezado a vivir a través de mi propia hija, a quien dedico el cuento porque es árbitro de fútbol. Con ella empiezo a ir a los partidos, empiezo a conocer qué es esa pasión, y bueno, además coincide justo con todo el ascenso de la cultural, con todos estos partidos, y a raíz de ahí decido escribir el cuento. Además, bueno, mientras no nos escuchaban, me has llevado que ha sido muy rápido. Has trabajado rapidísimo para poder sacarlo. Sí, la verdad es que sí. Tan rápido que todavía no tengo el cuento. La presentación es el viernes y llegará mañana. Crecemos los dedos, vamos, estoy segura de que sí, ya me han confirmado que sí. Pero todavía no lo he visto. Creo que sea muy bonito porque las ilustraciones de Carlos son espectaculares, son muy bonitas. Creo que estamos viendo ahí en el monitor. Es muy bonito el cuento. Las ilustraciones preciosas, sí. Hablabas de que es un cuento, un cuento, me imagino que más dirigido hacia un público infantil, pero con todas las pasiones que está levantando la cultural y deportiva leonesa, yo no sé si también es apto para que lo lea cualquier tipo de público. Sí. Yo escribo literatura infantil. Este cuento en concreto creo que no. Es un cuento que los protagonistas son una niña y dos ancianos. Es una niña, además, que no tiene nada que ver con el prototípico que pensábamos del niño que quiere ser un gran jugador y triunfar. No, es todo lo contrario. Es una niña, como yo, es un poco autobiográfico, que no tiene nada que ver con el fútbol, no lo conoce. En su familia tampoco hay antecedentes ni seguidores de fútbol. Entonces, es una niña que conoce toda la pasión del fútbol a través de dos personas mayores. Estos dos señores, que son ancianitos, no solo la transmiten y la contagian toda la emoción, sino que la cuentan la historia de la cultural desde su punto de vista, desde que eran niños ellos. Entonces, yo creo que tiene un punto de añoranza que creo que le va a gustar a muchos culturalistas mayores, a las personas mayores que lo han vivido. De hecho, creo que a la gente mayor que lo ha leído me ha dicho que se ha emocionado mucho. Con lo cual, creo que sí, que no solo es para niños. O sea, que eso también tiene un poco que ver con la atmósfera, ¿no? Que vais a crear el viernes, recordamos el viernes a las seis de la tarde en el Palacio de Condeluna, trayendo a los veteranos. Agradecidísima, además de que vengan, porque creo que son los mayores protagonistas, son los que han hecho la historia de la cultural. Yo sé que además de este libro, que le estamos dando muchísima importancia, sobre todo porque ya les decimos que es que lo tenemos en nuestras manos desde el viernes ya. ¿Tienes más proyectos entre manos, como por ejemplo? Te refieres a León Estriz, que lo hemos sacado también hace muy poquito. La semana pasada presentamos un periódico que es un periódico vintage, un periódico de calles, es el segundo que sacamos ya. Y bueno, es un proyecto completamente distinto. Esto ya es más temática de León, de las calles, de dar a conocer a los empresarios por dentro, desde los mostradores y desde dentro de las barras. Queremos dar a conocer la historia de las personas, el lado humano. Y bueno, ha quedado muy bonito. El número uno, el cero, fue de la calle Condeluna y el número uno es de la calle República Argentina, que ya está más o menos por todo León. Yo creo que ya se puede ver. Y es un proyecto, bueno, yo creo que por lo menos humano, ¿no? Pues Ana María, yo sé que eres muy inquieta, que trabajas muy rápido. Así que desde aquí, yo me permito la licencia de invitarte a nuestro plató, no a este que tenemos aquí, nada, durante unos días en fiestas, pero sí a nuestro plató, de verdad, de todos los días, para que nos cuentes sobre todos los proyectos que tendrás previsto poner en marcha. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Una cosa, Patricia, antes de despedir a Ana, no sé si habéis hablado de ello, creo que no, no os he escuchado. Ana, creo, creo que tenemos unos libros para regalar entre nuestros telespectadores, ¿es así? Ah, pues claro, no tenemos el libro, pero sí tenemos la idea de regalarlos, eso sí. Vale, pues vamos a ver una cosa. Como no los tenemos todavía, y nos es imposible darlos, ¿qué te parece si la semana que viene, que ya los tienes en tu poder, regalamos esos libros en 8 Magazine León a lo largo de la semana, ya en 8 Magazine León normal, diario, y regalamos los libros que nos des entre nuestros telespectadores? ¿Te parece? Por supuesto que sí, los libros que queráis, y aparte luego en la presentación, que la tenemos el viernes, también para que los podáis ver in situ, conocer, que yo todavía no lo conozco. De hecho, vamos a ir, ya me están diciendo por aquí que vamos a ir a hacer un reportaje que vamos a mostrar la semana que viene y aprovechamos y regalamos los libros a nuestros telespectadores. Gracias, Ana, muchísimas gracias por acompañarnos y enhorabuena por ese trabajo. Muchísimas gracias a vosotros, os espero el viernes. Bueno, vamos a continuar. ¿Se acabó? Yo ya he terminado. No, no, ya lo he visto. He visto que lo has dejado limpito, limpito, no ha quedado nada. En los huesos. Bueno, y los platos que tiene mi contreté de platos para acá, Patricia, porque la gente está aquí... Claro, no puede ser. Agustín, a cuchillo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, espero que la gente haya degustado el jamón y nada, yo estoy a gusto. Y nada más, estamos a cuchillo, la guía de Cervantes y os esperamos. Muy bien, nosotros nos vamos a publicidad cuando son las 11 menos un minuto de la noche y regresamos con los modernos y con genes. Hasta luego. 11 y 5 minutos de la noche y yo no sé si os lo he dicho en algún momento, al principio del programa, pero hoy cumplimos el programa. ¡999! ¿Y sabéis lo que significa eso, chicas y chicos, que ahora os presentamos? ¿Qué cumplimos mañana? Pues los mil. Claro, mil programas de 8 Magas y León. Yo no quiero contar el resto de programas de León es así, de Plaza Mayor, porque no son mil. Sería, pues yo que sé, una barbaridad. 11 años aquí, imagínense, madre mía. Ya me está diciendo Carlos Ochoa, pues eso, 11 años. Que antes me decían en publicidad, porque estoy congelada, esta mano la tengo muerta directamente. Y me estaba diciendo Carlos Ochoa, ¿quién te iba a decir a ti que ibas a pasar más frío en junio en las fiestas de León que en las campanadas de boñar? Pues hijo mío, madre mía, estoy helada. Bueno, venga, vamos a hablar de música. Ya sabéis que durante todos estos días al finalizar el programa tenemos con nosotros a los grupos de León para promocionar sus conciertos, para promocionar sus discos, para promocionar su música, ¿no? Y esta noche tenemos con nosotros a los herederos, por decirlo de alguna forma, de los flechazos, los modernos, aunque Héctor Escobar, como viene el solo de los modernos, tú hoy eres el moderno, me has dicho. Sí, el moderno de cartón-piedra. Y también tenemos con nosotros a el grupo Genes, chicos, ¿cómo estáis? Muy bien. Ellos son... Muy bien. Se te va bien pasar el micro, ¿eh? Alejandro Cartujo. Sí, el mismo. Y David Palacio. Sí. Bienvenidos. Bienvenidos. A los hijos del Rocán. Bienvenidos. ¿Has dicho que luego íbamos a cantar? Sí, ¿te os pensaba ir mal? ¿Te os pensaba ir mal? Para las palmas, por lo del frío. Yo tengo que aplaudir así al revés. Como me decías que te ibas a meter la mano debajo del culo, pues digo, joder, mejor dar palmas. Pero no ventes esas cosas, hombre. Porque esas cosas pasan... Ah, estamos en directo. No había caído. Esas cosas pasan en la publicidad. No te lo digo, porque si tú te chivas de cosas mías, yo me chivo de cosas tuyas. Tú chívate de lo que te dé la gana, que yo me dejo. Vale. Bueno, vamos a hablar con vosotros y vamos a conoceros un poquito... Bueno, ya la gente ya os conoce bastante. Pero vamos a conoceros un poquito más y, sobre todo, vamos a promocionar el concierto de mañana, chicas. Sí. Pues sí, porque mañana, como todos los días, tenemos grupazos de León. Yo una pregunta que os quiero lanzar. Primero a Héctor, porque te tengo aquí más cerca. Pero id pensándole a vosotros también la respuesta, Alejandro y David. Porque a mí es una pregunta que me gusta mucho hacer. Yo no suelo ir a muchos conciertos, pero... ¿Tú eres como el mejí? Entonces... El mío es por falta de tiempo. Me encantan los conciertos. Pero... Dadme un motivo por el cual debería ir a vuestros conciertos. Mira, yo... El motivo fundamental porque te aconsejo ir a mi concierto es que, como estás muerta de frío, mañana, cuando vayas a vernos tocar, no vas a parar de saltar. Y, bueno, pues creo que es un motivo importante para entrar en calor. Ah, bueno. Venga, vale. Porque hacemos música revival y el revival es lo que tiene, ¿no? Pues que empiezas moviendo la cabeza, luego los pies y luego acabas dando saltos, ¿no? Luego voy botando a casa, ¿no? Sí. Más o menos. Vale, vale. Te lo compro, te lo compro, vale. Me has convencido. Y, Alejandro y David de Genes, ¿qué motivo me daríais para comentarme? En un concierto nuestro. Bueno, los conciertos, depende de quién, últimamente no tanto, pero normalmente son cultura. Los conciertos de Genes normalmente lo que te calientan es la cabeza, porque el calor siempre va hacia arriba. Te calienta la cabeza y después ya por ciencia infusa se vuelve bobedo, como el ojo se refractaria, porque son con gafas americanas. Ah, no, que eso era de Gila, me he cambiado. Bueno, entonces todo el cuerpo se te calienta enseguida. Vamos a escuchar un poco de Genes. Ahí os tenemos. Vamos a subir la música, queremos escucharles. Hoy internet no va muy bien y no puedo responderte. Sospecho que alguien nos vigila y nuestro masterplan quieren saber. David, ¿exactamente qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo el videoclip de Revolución, que fue, digamos, el single del primer trabajo de Genes, ¿verdad? Sí. Y bueno, yo todavía no pertenecía a la banda de aquella, pero bueno. Sí, es que yo no te he visto, por eso lo digo. Sí, y bueno, pues sí, el primer videoclip que se grabó, ¿verdad? Es una canción que se llama Revolución. Sí, Revolución. Está grabado en la Candamia y en los Pinos, curiosamente. Somos más de León que la Catedral, casi. Oye, ¿qué tienes entre manos? Esto entre manos, sí. Esto es el nuevo disco, que bueno, esto es primigenio total porque acaba de salir hace una semana del horno. Se titula Desdoblarse. En la portada, como veis, se llama La escalera de Jacob. Este es el famoso, aquel juego de las tablillas que desdoblabas así, que vendían los hippies y tal. Bueno, pues desdoblarse, pues porque es lo que, para tener un grupo, y Héctor lo sabe muy bien, tener una banda de rock o, bueno, cualquier actividad que se salga de tu trabajo cotidiano, yo creo que hay que desdoblarse, ¿sabes? Te tienes que desdoblar, tienes que por la mañana, es como Superman, por la mañana eres periodista y por la tarde te metes a la cabina y... Bueno, pero hablando del disco, sí, esto se titula Desdoblarse, es el nuevo trabajo de los genes que pronto estará en la calle y lo vamos a editar en CD y también en un formato que nunca se ha editado nada, que es en USB y lo tocaremos mañana, entre otras cosas, estos temas, alguno del anterior disco y también muchas versiones de grupos que nos han influido en nuestra carrera, que queda muy bien decirlo. Musical. Bueno, David, la influencia de vuestras canciones, que es pop británico y el indie americano. Sí, intentamos hacer, bueno, hacemos pop, cada uno tiene sus propias influencias y, bueno, pues, juntando un poco lo que nos gusta cada uno, pues, hacemos nuestros propios temas. De todas maneras, tampoco nos gusta decir que tenemos una influencia clara, lo que nos gusta, pues, digamos, es hacer nuestra propia música. Entonces, bueno, pues, de hecho, muchos de los integrantes de nuestro grupo no tenían prácticamente experiencia y, bueno, creemos que también eso, pues, aporta un frescor al grupo que está bien. Muchas veces estás muy contaminado de cosas que escuchas, entonces, bueno, lo que intentamos es, pues, ser original. ¿Todo en español? Todo en español. Bueno, tenemos una canción en inglés, ¿verdad? Sí, sí. Los modernos habitualmente, bueno, pues, los modernos lo que somos, somos un grupo de tres amigos, tres amigos ya, dos adultos y uno muy joven, realmente muy joven, que somos verdaderos fans de los grupos que nos gustaban cuando éramos niños. Nos gusta el revival, por encima de todo el revival mod. Y, bueno, pues, el grupo de los modernos, pues, como en su día los flechazos, es formar una banda en homenaje a los grupos que nos gustan, a la estética que nos gusta, al arte que nos gusta, a la literatura que nos gusta y, en cierto modo, eso lo ponemos en valor el día que nos fuimos a un escenario y no importa la edad, ni importa el tiempo, ni importa nada. Nos dedicamos a saltar, a disfrutar y a decir, we are the mods, somos los mods. En español. Siempre cantamos en español y las versiones son en español y todo lo que no sea en español a los modernos no nos interesa. Eso es. Bueno, decidme, ¿qué vas a decir? Que somos más españoles que la hostia. Al micro, porque si no, en casa no te escuchas, eh. Que somos más españoles todos, tío. Bueno, pregúntale a Trueba, a ver qué opinas de... ¡Viva el vino! Vamos a ver, vamos a ver, vuestro concierto, ¿cuándo es? Mañana, ¿qué hora? Mañana a las 10 empezamos los modernos en el Parque San Francisco y a las 11 estos chicos de genes. Sí, hay que decir una cosa. Sí, claro. Los genes, hemos tenido la desgracia de tocar los segundos y coincidimos, por lo visto, con un tipo calvo de Asturias que se llama Jorge, que es de los ilegales. Bueno, tienes dos opciones, ¿eh? Tienes dos opciones. O venirte a la Plaza Mayor a estar todos apretujados porque como es gratis viene todo el mundo y estar ahí escuchando cosas que ya dijeron lo suyo en su momento o irte a San Francisco y escuchar a dos grupos que tienen mucho y muy nuevo que decir. O sea, que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Que el vuestro también es gratuito, vuestro concierto. Sí, hacemos ahí donde comer, ahí los foodtruck y todo ese rollo. Está como 10 años. Bueno, comer que vengan aquí a la gastroferia, que también se le pasa muy bien. Bueno, eso después. Bueno, chicos, una cosa. Quiero decir que el concierto que iba a dar mañana Niña Pastori, que me imagino que ya lo sabéis, pero por si acaso lo recordamos, en el León Arena, se ha cancelado. Parece ser por incumplimiento de contrato referente a las graves deficiencias técnicas, según nos han dicho en un comunicado. Para aquella gente que haya comprado las entradas, se les devolverá el importe acudiendo al mismo punto de venta donde adquirió las mismas entradas. ¿Y qué hacemos ahora con el rebaño? Por lo tanto, Niña Pastori, mañana no estará aquí en León. ¿Y qué hacemos con el rebaño ahora? Vamos a ver la agenda para mañana. Belén Fernández, acompáñame por aquí, cuéntanos las actividades más destacadas. Pues, para mañana, de 7 a 9, tendremos Pinta Caras y Globoflexia, gratuito. De 7 a 9 de la noche, tendremos La Mayor Teca, Bailes para Personas Mayores, en Avenida José Aguado. De 7 y media a 10 de la noche, tendremos Cumbia, con la Asociación Amigos de Colombia, en la Plaza de Santo Martino. Después, a las 8, tendremos Bailes Tradicionales, Acedera y Esla, en la Plaza de las Cortes Leonesas. También, a las 8, tendremos Escuelas de Danza de León, con la actuación de Rumballet, en la Plaza de Regla. A las 10, tendremos Suena León, con el Festival de Grupos Leoneses. Los Modernos y Genes, y cerramos con Los Ilegales. Efectivamente. Es que nos tenemos que ir, Belén, perdóname, hija. Gracias por acompañarnos, Los Modernos, Genes, Patricia, Natalia, Mañana Más y Mejor. Belén, muchas gracias. Mañana, en el programa número mil, nos vemos en el último día de fiestas, 8 Magas y León en fiestas de San Juan y San Pedro. Un besazo por acompañarnos, una noche más. Adiós. Nos vamos con Ready Black, con el concierto que dio el pasado lunes en la Plaza de San Marcelo. Hoy sí, hoy se lo mostramos. Vean. Ahora, en la noche más. Vean. 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 Aquí estoy en medio de nada Donde nada se encontrar En el mismo sitio, en el mismo lugar En el fin no sé qué es cada Dónde está mi identidad Porque siempre hay algo que me hace dudar No quiero ser la muñeca A quien pone en cualquier distrable Y después olvidaré de empezar No quiero ser la muñeca En el fin no serán gozadas No quiero ser la muñeca Y aquí estás pidiéndome perdón No me importas ni siquiera si hay rencor Mírame Para ti ya no hay amor Si te cuente y déjame Mírame Mírame Te digo una y otra vez No hay nada que nos una esta vez Tú mataste todo nuestro amor Ya no te puedo creer Y te amé Como a nadie yo te amé Me di mi vida y mi bien Tu estás pidiéndome perdón Mírame Y aquí estás pidiéndome perdón Y no me importas ni siquiera si hay rencor Mírame Para tener agua y hablar Si te vete y déjame No, déjame No insistas, no eres Ya no te quiero ver Ya estás pidiéndome perdón No me importas, ni siquiera me arrancó Mírame para tener agua y hablar Así que vete y déjame Ya estás pidiéndome Ya estás pidiéndome Ya estás pidiéndome